Balacera en Humacao deja un fallecido. En Humacao se produjo un tiroteo frente a un establecimiento que resultó en la muerte de un hombre y tres personas resultaron heridas. El incidente ocurrió alrededor de las 11 y 18 pm del jueves frente al negocio llamado La Gata en el barrio Candelero Arriba. Según el informe de la policía, recibieron una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertando sobre disparos en el lugar. Al llegar los agentes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Josué Díaz Gutiérrez de 42 años y quien vivía en Humacao con heridas de bala fatales que le provocaron la muerte. Tres personas también resultaron heridas en relación con este incidente y fueron trasladadas a diferentes hospitales para recibir atención. Actualmente se desconoce la condición de salud de los que quedaron heridos y el motivo de este suceso. El agente Daniel Rosa de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao y la fiscal Yanitza Alsina están a cargo de la investigación. Según la policía, Díaz Gutiérrez tiene antecedentes penales por violación a la ley de drogas, de armas y también tentativa de asesinato en los años 2002, 2009, 2011 y 2023. Se sigue investigando el caso. En Ponce, la policía arrestó la mañana de este jueves a los padres de la niña de dos años que falleció en el Hospital San Lucas. Los arrestados son Giovann Ortiz Soto, de 35 años y Nayari Quiñones Rivera, de 29. La niña fue llevada al hospital con golpes, hematomas y laceraciones en varias partes de su cuerpo. La madre de la menor afirmó que los hematomas fueron causados por una presunta caída en su residencia ubicada en el residencial Bahía 1 en Guayanilla. Inicialmente, los padres llevaron a la niña al centro de diagnóstico y tratamiento de Guayanilla, pero debido a su grave condición tuvo que ser trasladada a un hospital en Ponce. Según un medio televisivo, se alega que tanto la niña fallecida como su hermanita de tres años habían sido víctima de abuso sexual por parte del padre. El capitán Daniel Justiniano declaró que en esta etapa de la investigación no se descarta nada. Agentes de la División de Homicidios están llevando a cabo la investigación de este caso. Se sigue investigando el caso. En Caguas, un hombre fue asesinado a tiros en la madrugada en la calle 18 de la urbanización Guadalupe, según informó el negociado de la policía en Puerto Rico. Según el informe preliminar de la policía, recibieron una llamada a través del sistema 911, el cual es el sistema de emergencia donde reportaban una persona herida de vale en el lugar. Cuando los oficiales llegaron a la zona, los agentes encontraron el cuerpo de Rafael Martínez Ronmeit, alias uva o uvita de 43 años de edad y quien vivía en Caguas, en la entrada de la marquesina de la residencia de su casa. Este presentaba múltiples heridas de bala en su cuerpo. Actualmente se está investigando qué pudo desatar esta balacera. El agente Alexander Meléndez de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, junto a la fiscal Wanda Samalot, se encuentran investigando este trágico hecho. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.